Oh, perdón, pero esa gente me caía mal, ya también lo prometo, es que yo era de los que no hacían tareas, imagínate, eso no, no, si creo que si me cae, si te hubiera conocido en la escuela tal vez, nos me hubiera molestado. Pero no, yo en la primaria me inicio la secundaria, así me iba bien, pero luego como que me dejó de importar, así de que, ay ya, ya, qué hueva, lo miércoles más y no hacía tarea. Gracias. 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 Es으면 a bad disclaimer. Gracias. 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 That was, I'm so stupid. Okay. Nice. Man, ¿qué es esto? No, esto va a ser muy difícil, no es tan mal. Invitan a mi rancho, pero invitan a Tijuana. Mmm. Imagínate a mi garr... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!